Son dos pequeñas películas hechas, quizás con no mucho presupuesto, pero sobre todo hechas con mucha pasión y con mucho cariño. Y yo viendo, o sea, el regreso de línea la teníamos más fresca, la primera que hemos proyectado Arrebatados era del año 2010, ¿verdad, Pedro? A mí me ha dado un poquito de pena y un poco de amargura ver a Borao. Cuando hicimos esta larguísima entrevista que estuvimos toda una tarde con Borao, al salir, casi sin mirarnos, habíamos decidido que teníamos que hacer un documental solo con Borao, porque Borao era un magnífico contador de historias y sobre todo un hombre que atesoraba muchísimas historias porque había sido testigo y mentor de buena parte del nuevo cine español. Entonces nos planteamos el hacer una película solo con Borao, con esa mezcla de niño grande, de ogro, con un corazón muy tierno, y estuvimos a punto, estuvimos hablando con la Fundación Borao. Había otro proyecto que estaba en marcha, que quizás iba a realizar, y al final en estos casos el tiempo juega en contra de uno. En contra de uno, evidentemente en contra de Borao y en contra del cine español. Cuando alguien muere, lo primero que uno lamenta es la pérdida personal. Pero en casos como los de Borao es también una pérdida narrativa, una pérdida casi literaria, porque con él mueren también muchísimas historias. Así que esa, a pesar del sentido del humor que tenía Borao, y esa manera de contar, a pesar de que tenía momentos gags y pretendidos de Borao, la he visto con cierta madura. Bueno, no sé si queréis alguna pregunta. Nosotros podemos hablar solos, somos capaces.